José Umaña Bernal Aprende a sonreír Aprende a sonreír Haz tu sonrisa Tan discreta y sutil como tu canto Tu ser irradiará más hondo encanto Si nunca en gesto rudo se precisa En triunfo o en dolor Tras indecisa sombra clausura tu secreto santo Que sólo tú eres digna de tu llanto Y sólo tú comprenderás tu risa Verás la vida a tu querer sumisa Si sabes sonreír Tiende al quebranto y al triunfo La piedad de tu sonrisa Y nadie sepa al descifrar su encanto Si es ella un llanto que se alegra en risa O es una risa desmayada en llanto Pregón del crepúsculo Oiga, vea, escuche Soy el coleccionista de crepúsculos Hace años que violento todos los meridianos Para cazar crepúsculos inéditos Y ahora, vea, escuche Están aquí, clavados con la aguja de mi sonrisa En el muro asombrado de los días Estampas de colores Álbum maravilloso de ponientes Arcoiris Mapamundi de ensueños Acuario en que se estrían los mejores luceros Velas al sur y al norte Sobre el mástil Alegre vuelo de banderolas trasatlánticas Mar, cielo, nube, estrella Soy el coleccionista de crepúsculos ¿Qué mira usted, señora? ¿El crepúsculo azul? Lo hallé sobre mis montes Fresco, húmedo Globo de colores Suspendido del hilo de una risa El rojo Estaba sobre un puerto Luminoso y dorado Bajo su carpa Todos los recuerdos funámbulos Bailaron en la cuerda del horizonte Y llegaron los barcos distantes Hasta el golfo extasiado de sus ojos ¿Y el malva? Fue apenas el abrigo Que la urbe incendiaba Ciñó a su cuerpo La tarde en que ella quiso Visitar los cafés galantes Del crucero lejano Y ahora Es el crepúsculo Único y esperado ¿Lo ve usted, señora? Es el crepúsculo predilecto Y está siempre Como una mariposa disecada En el registro de mis horas Tiene un tono discreto Que armoniza Con el gris fatigado De su traje Pero ¿Se marcha usted, señora? Soy el coleccionista De crepúsculos Escuche Vea Oiga ¿Se marcha usted, señora? ¿Se marcha usted, señora? Gracias por ver el video.